¿Qué pasa con Ecuador? Ha anunciado o ha rescindido oficialmente cinco tratados bilaterales de protección de inversiones. Contrario a nuestra constitución actual vigente, en todos ellos, como digo, se renuncia a jurisdicción soberana en disputas arbitrales o disputas con contratistas privados. Para la aprobación del pleno restan 11 que ya cuentan con el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales. Precisamente porque cada tratado puede tener especificidades. Por ello hemos analizado todos y cada uno de los tratados bilaterales de inversión que han llegado a nuestro conocimiento y hemos emitido informe por separado por cada uno de ellos. Estos tratados buscaban de fomentar las inversiones extranjeras en el país. En la década de los 90, en todo el mundo se firmaron hasta cuatro tratados por cada semana entre distintos países. Uno de ellos, Ecuador. Los arbitrajes de inversiones, lo hemos visto, han condenado a los estados por muchas cifras, pero no han servido ni para promover inversión ni necesariamente para promover inversión responsable. Entre la década de los 90 y hasta el año 2007, Ecuador mantuvo un promedio de 400 millones de dólares anuales por inversión extranjera. Este mismo rubro, entre 2010 y 2014, cuando se han denunciado tales herramientas, se ha duplicado. Para darle un ejemplo, el principal receptor de Latinoamérica de inversión extranjera es Brasil, que hasta hace muy poquito no había firmado tratados de inversión. Entonces uno se pregunta, ¿es necesario firmar los tratados para traer inversión o no? El caso de Brasil parece indicar que no. Sin embargo, no todos los tratados son malos y de ahí que se recomienda un análisis pormenorizado antes de que el país salga de los mismos. Daniel Montalvo, Gama Noticias.